Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, realizaron un estudio sobre la política de la economía nicaragüense y el estado de los consumidores después de 13 años y encontraron dos variantes. Uno de ellos es el costo de la canasta básica, que hay dos cifras que se maneja. El Banco Central utiliza cifras de escritorio, que hay de 13.428 córdobas, pero que en la vida real es de 14.628 córdobas dicha canasta básica. En la vida real lo que refleja los estudios, la información, es que hay casi un 53% de déficit del costo de la canasta básica con respecto al salario mínimo. Y aquí hago una acotación. El salario mínimo, como te establece, puede ser el salario, como lo dice, mínimo o un tope salarial. No quiere decir que todos acceden al salario mínimo. Hay existentes lugares que ganan 4.000 córdobas, donde su tope son 6.000 córdobas promedio. Hay personas que trabajan en el sector de construcción que el salario mínimo oscila casi en 7.000 y algo de córdobas. Y tal vez en las negociaciones que tienen con el empleador, con tal de no estar desempleado, apenas llegan a 4.000, 5.000 córdobas mensuales o un poquito más. Pero lo que quiero plantear es que, en efecto, hay una variación con respecto al costo de la canasta básica, lo que establece el Banco Central. Las negociaciones que han hecho los sindicatos de manera semestral o anual en el país con respecto a la financiación del salario mínimo. Y lo que te encontrás es que simplemente este año se indexó apenas casi un 4% que se indexa a partir de ahorita con respecto a las tasas salariales. Estás hablando que solo sería un 2.68% de indexación del salario mínimo. ¿Quién sobrevive con un 5% de aumento a las cifras salariales? Nadie. López afirma que la solución no la tiene el consumidor. Que los dirigentes del gobierno y de la oposición, cualquiera que sea, los grupos que están en este sentido, quieran trabajarlo. Pero hasta el día de hoy tampoco se ve ningún interés, y eso es lo que más preocupa. Del gobierno se puede entender porque el gobierno quiere mantener al menos la postura hasta donde la lleva, porque al menos tiene un grado de comodidad hasta ahorita. Sin embargo, en la oposición te encontrás que estos temas, hablan de todos los temas electorales, de organización, de todo, pero estos temas que la gente necesita para comer, para trabajar, dialogar sobre el tema del salario mínimo, de hacer presión a los sectores como corresponde, ese tema no se discute absolutamente. Entonces, la población en general no come de pensar solamente de una postura política. La gente necesita una oportunidad de trabajo, un salario más o menos digno. Noticias 12, Darlen Tellez.